¡Hey! Bienvenidos a un vídeo más y bueno, el día de hoy estamos con Predecesor, es un moda donde, bueno, hay diferentes modos de juego que ahorita se los voy a mostrar rapidito. Aquí tenemos el modo de juego de, pues, el de siempre, de donde tienes que derrotar, pues, enemigos, minions, torres y, pues, obviamente el núcleo, ¿no? También tenemos Rankeds, pero estas, pues, se bloquean hasta el nivel 20 y también tenemos el entrenamiento, ¿no? Bueno, seleccionamos aquí, modo de juego, este es el estándar, el que acabo de comentar, donde, pues, tienes que derrotar enemigos, minions, etc. Y el modo riña, que básicamente es solamente un carril y, pues, ahí tienes que estar con, o sea, son 5 contra 5, o sea, tú, 4 compañeros más y, pues, del otro lado, 5 enemigos que aquí no son IA. Sin embargo, en esta parte de aquí que estoy seleccionando, estos sí son de jugadores contra IA, o sea, contra la máquina. Así que, pues, la verdad, al inicio les recomiendo bastante a los jugadores nuevos que jueguen contra la IA. ¿Por qué? Porque en el modo riña acabo de ir a cenada y realmente, pues, te tocan un poquito, pues, personas, bueno, más bien personas de que ya han jugado este juego bastantito y, pues, no vas a disfrutar mucho el juego de esta manera. Y en el modo estándar, pues, si ya estás familiarizado con las torres, minions y los bufos, ya saben, la jungla de siempre, pues, les recomiendo ir aquí. Pero, sinceramente, les recomiendo bastante mejor al inicio ir a jugadores contra IA. Es un poquito más de chill y así, ¿no? Estos dos modos de juego, riña y estándar, son contra jugadores. Pues, no hay IA ahí, como menciono. Tenemos también el modo personalizado, que aquí, pues, puedes, este, crear tu, por así decirlo, sala. Y ese código personalizado, no sé, vamos a poner así, confirmar y, pues, ya jugamos y así, ¿no? Pero, obviamente, no vamos a ir a una personalizada. Aquí en entrenamiento, pues, para los nuevos también pueden ir, pues, lo básico. De que, pues, los carriles, los bufos, cada uno que da, la posición de los minions. Y, pues, lo básico también de que, pues, no te tienes que meter a la torre cuando, pues, no hay minions, ¿no? Porque, pues, obviamente te va a golpear la torre y te va a matar. Porque ya saben que, pues, no. A la defensa tienes que tener minions adelante para poder, pues, pegarle a la torre y así, pues, que no te maten. Obviamente sin jugadores alrededor, ¿verdad? Y, pues, también tienes que estar siempre pendiente a los lados. Porque, pues, te pueden venir hasta en la versión IA. También te pueden venir los bots a pegar de lado o emboscar o algo así, ¿no? En modo práctica, pues, aquí podemos practicar los personajes y todo eso, ¿no? Ya por ejemplo, aquí quiero ir a practicar. Ya seleccioné mi modo de juego. Le doy a jugar aquí. Y ya, pues, ya me encuentra partida. Así que vamos para acá. Y también un personaje que recomiendo bastante al inicio del juego. O sea, que apenas te estás formalizando. Es, mira, aquí te indican más o menos que, pues, en qué carril quieres ir, ¿no? O más bien cómo te sientes mejor, ¿no? En mi caso, o sea, iría carril central. Porque a mí siempre me ha gustado, pues, el modo así de ir siempre en medio cuando estén de los carriles, ¿no? Porque así, pues, cuando derroto, no sé, a los aliados, a los enemigos y así, pues ya me voy rápido a la otra línea, la del solo y pues así. Aquí el mejorcito al inicio es Gideon. Gideon tiene, pues, un combo bastante fácil realmente. De hecho, lo seleccionamos. Aquí, pues, salen las skins. Por el momento no tenemos ninguna skin. Al lado derecho, pues, salen las habilidades, ¿no? Y ahorita dentro del juego, pues, ya les enseño un poquito más de esto. Obviamente aquí no estamos yendo contra Ian, ni contra jugadores, ni nada. Estamos en modo entrenamiento para irles mostrando un poquito, pues, el personaje este. Que a mí en lo personal considero que es uno de los mejores al inicio del juego. Y pues lo tienes gratis, así que no tienes que jugar muchas partidas para desbloquearlo. Y bueno, acá tenemos selecciono una evolución de blason. Los blasones son objetos regenerados con efectos impresionantes. Aquí tenemos que tener cuidado porque, pues, bueno, este blason que tú dirás, no, que estos dos son iguales. Pues, no, no son iguales. Este con un caballito de mar te restaura 4 de maná, 5 por bajas. Y este de aquí te restaura salud. Así que, pues, aquí depende mucho de tu jugabilidad, ¿no? O sea, si sientes que te van a bajar mucho y que, pues, casi como que no puedes, este, recuperar vida tan fácil, pues, selecciona este de aquí. Si, si por alguna razón sientes que te encanta spamear habilidades, pues, usa este de aquí el que te recomiendo. Y, pues, aquí puedes ir solamente colocando el cursor y te dan, pues, más o menos los detalles de cada cosa que te da, ¿no? Como, por ejemplo, este de época te da 25 de poder mágico, 200 de maná y más 8 de prisa de habilidad. O sea, que cooldown más 8, ¿no? O sea, un ejemplo, una habilidad tiene 120 de cooldown, 120 segundos, claramente. Te disminuye, yo creo que, pues, 8 puntos. Así que 120 tendría quedando 112 segundos y así. Y, bueno, portal más, aquí tenemos que da poder mágico, prisa de habilidad, 200 de maná y el activo que tiene es de que te otorga 25% de escudo durante 8 segundos. Y, pues, te otorga un 20% de robo de vida mágico y un 10 de velocidad de movimiento durante 8 segundos. La verdad, siento que este es uno de los mejores, el portal más. Aunque el de época también te podrá servir. Pero yo siento más este, al menos en mi estilo de juego es este de acá. O sea, como que te da más sustento. Este es más como, o sea, es diferente, pues. Acá tenemos el de banda flujo temporal, donde, pues, te marca una ubicación exacta, te otorga un 20% de velocidad de movimiento durante 4 segundos. Este es el activo. En la parte de arriba, pues, ahí te sale lo de poder mágico, 200 de maná y deprisa. Creo que, pues, estos tres dan lo mismo. Simplemente que son diferentes activos. Vale, después de 4 segundos de transportarte a la marca y reiniciar la recuperación de tu habilidad básica. O sea, básicamente recuperas el cooldown de una habilidad, ¿no? Y también podrías, pues, ir revisando las demás, este, pues, blasones. Que vendrían siendo como runas iniciales del juego, pues, en cada personaje, ¿no? Y, pues, ya tendrías que tú ahí que estar leyendo a ver qué show. Simplemente le vas picando a cada una, le vas leyendo a ver cuál te convence y así. Pero, bueno, por el momento vamos a agarrar este, que es el que, pues, siento que es mejor. Así que, vamos a dar de confirmar. Aquí, pues, me pude quedar mucho tiempo porque, pues, estoy en práctica, ¿no? Así que no hay problema que me quede parada. Y, bueno, aquí tenemos las habilidades. En este juego las habilidades se suben, dándole el control y seleccionando, ya sea Q, E, G, Derecho o R. En este caso, pues, tu primera habilidad sería la Q. ¿Por qué? Y aquí, pues, manteniendo presionado el control, te sale, pues, este, lo que te, los efectos de cada habilidad que tienes, ¿no? Como, por ejemplo, la Q. Tenemos que lanza un meteoro desde el cielo que inflige 144 de daño. Y, bueno, acá tenemos la R, que la R vendría siendo nuestra definitiva, que es libera un agujero negro bajo tus pies, atrae lentamente a los enemigos cercanos hacia el centro. Pero, vamos a ver si podemos colocar a obtener donde podríamos ir. ¿Dónde está la de subir nivel? Creo que era este lugar, ¿no? Igual podríamos ir a probar las habilidades y esto. Vamos a darle aquí. Ah, y por cierto, en este juego, con la G se abre la tienda. Y, pues, puedes ver aquí, pues, los equipamientos y todo esto, ¿no? Tienes poder físico, velocidad de ataque, poder mágico y todo eso. Pero, pues, esto es como divo mago. Claramente, vamos a colocarle poder mágico. De hecho, aquí te lo indica con una, pues, crucecita verde. Y perforación mágica. O sea, te está recomendando más o menos eso, ¿no? En este caso, pues, vamos a darle a poder mágico. Y, pues, por el momento, pues, no podemos comprar nada, ¿no? Pues, ya compró automáticamente. Es algo que también tienen que fijarse muy bien. Porque en recomendados, aquí sale compra automática. Aquí, si, pues, primero leas y todo. Y ya sientes que ya crees. Si tú te puedes crear una, pues, will. Entonces, quitaré el check aquí en compra automática. Si no estás familiarizando tanto en los MOBA y así, pues, de cadera ítem. Pues, mejor dale a compra automática. Y, pues, que hay que se te vaya comprando automáticamente. Y, pues, ya no te tienes que preocupar, ¿no? En apertura automática, creo que significa de habilidades. O sea, que se te va subiendo automáticamente. Pero, en mi caso, no lo recondiendo mucho, realmente. Porque te va a subir a lo loco. Y, pues, al final... O sea, no. Yo siento que tienes que primero ir viendo. Aquí van a quitar, pues, la tienda. Simplemente las escape y ya está. No sé si también... Dándole de nuevo a G se quita. Ah, mira. Dándole de nuevo a G se quita. Y, bueno, sí. Te recomiendo totalmente que veas las habilidades de tu personaje. Antes de que te vayas a una partida. Ya sea con IA o contra jugadores. Para que así ya te familiarices un poquito, ¿no? Y ya no, pues, llegues a la batalla y digas. No, mira, estoy muy chetadísimo. Me lo sé todo. Y, pues, te creas así que... Un cool que vas a matar de uno. Y, pues, no. Pero, bueno. Vamos a encontrar a este personaje de acá. Vamos a ver si por aquí podemos mejorar las habilidades. Esta vendría siendo nuestra torre. Sí, se ve bien chill, la verdad. O sea, un micelaco ahí y ya está. Por cierto, con el 4 tenemos como un blink. Que, pues, se tepea a donde se ve la bolita esta azul, ¿no? Como, por ejemplo, yo me quiero tepear allá. Y le doy click y, pues, me tepea. Si lo quiero cancelar porque me arrepentí, pues, le doy a la F. Pero, pues, si lo quiero lanzar. Nada más le doy, pues, click izquierdo y plum. Ya me tepeo aquí. Pero deben de tener cuidado porque tiene 300 segundos de cooldown. Así que, ojito con eso. Y, bueno. Lo básico de cada MOBA es de que, pues, si quieres hacer el golpe final. Obtienes un poquito más de oro. Y así, pues, ya tienes más dinerito para comprar ítems, ¿no? En este caso yo, la verdad, no siento que te ayude mucho las habilidades. Aquí estamos, este, agarrando un poco los minions para subir un poco de nivel y eso. Aunque creo que acá adelante, pues, se puede... Este, ¿cómo se llama? Reiniciar y todo eso, ¿no? Mira, subida de nivel. Vale, tienes que dar click para subir. Vale, aquí subimos la E, que dice que atraviesa un portal en el espacio-tiempo. Y, bueno, cualquier aeroe puede atravesar el portal. Los enemigos quedan ralentizados un 50% durante 1,5 segundos, ¿no? La vamos a subir. Esto básicamente es así. Tiene... Esto es lo máximo de rango que tiene. Así que, por ejemplo, te están aquí cazando, ¿no? Y tú, o sea, ya vas con Pocahier rápido, le das así. Y te te pegas y, pues, sigues corriendo. Tiene, pues, un cooldown de 19 segundos aproximadamente. Y, pues, ya, ya te salvaste, ¿no? Aunque, bueno, debes de tener cuidado porque ya me tocó en una partida contra jugadores. Donde, pues, obviamente entras en pánico. Y dices, ¡ah, ya, ya no puedo, ya no puedo! Y, no sé, en vez de tepearte todo lejos aquí, te tepeas aquí, pues ya va, listo, cheto. Así que, déjense, tened cuidado con eso. Y, bueno, igual como el bling o lo que sea, con la F cancelas la habilidad. Así que, pues, hay que tener ojito con eso, ¿no? Casi siempre el bling lo vas a usar cuando vas a salvarte o retirarte del combate. Lo que no recomiendo realmente que lo uses al inicio. Porque, pues, no, o sea... Por ejemplo, tú entras aquí así. Y ya rápido te pones a pegar al bicho. Obviamente, o sea, bueno, en este caso vendría siendo a los enemigos, ¿no? Obviamente te van a matar. Y una cosa que también tienes que tener en cuenta. Que, obviamente, no le vas a pegar delante del minion al jugador o al bot. Porque si le pegas delante, como por ejemplo así, todos los minions van a venir a ti y te van a reventar. Así que, no. Eso no se hace. Primero, derrota a los minions. Y ya, pues, ya si tienes urgencia de matarlos para ir a pegarte de pesetazos con el rival. Pues, tira esto, pero, pues, no lo recomiendo realmente. Porque te vas a acabar el mana y, pues, luego te vas a quedar sin mana. No vas a poder batallar con el enemigo. Y, pues, ahí te vas a quedar. Y luego, pues, te puede matar. Pero, bueno, sí. Vamos a lo siguiente. Vendría siendo el click derecho. Acá en click derecho. Lanza un cometa que inflige 127 de daño. Y ralentiza un 35% durante un segundo. El cometa explota al golpear a un árbol o el terreno. Vamos a subirla. Listo. Y aquí, pues, básicamente te va indicando hasta dónde puedes lanzar a la habilidad. O hasta dónde llega. Lo azulito. Pero, obviamente, es lo máximo de rango que tiene, ¿no? Pero debes de tener cuidado aquí. Como actualmente yo. Que pensé que, pues, estaba dirigiendo el ataque allá con el enemigo. Pero no. Si se dan cuenta. Si estoy lejos. O sea, en lo blanquito. Aquí no le estoy dando a nada. Le estoy dando a la tierra, básicamente. O bueno, aquí la piedra está. Si debo de posicionar esto donde ya aparece rojo. Es porque ahí ya le voy a dar al enemigo. Y ahora sí. Uso esa habilidad. Y ralentiza al enemigo, ¿no? En este caso yo creo que vendría siendo. Que, pues, el enemigo va corriendo. Un ejemplo. Va corriendo así. Te acercas así. Y así. Pero sí, en todo caso, sí va a poco de vida, ¿no? Obviamente no te vas a lanzar y ya está. Tiene poco cooldown. Así que también te lo recomiendo subirte a lo al inicio. La FU y la... Y, pues, aquí... Derecho. Y, bueno, la ulti. Vamos a subir la ulti. Vamos a derrotar a estos bichos antes de que nos PCT. Para enseñarles lo otro. Por cierto, también si sientes que... Que te matan a tus minions antes de que... Pues estos llegan aquí. Hace para atrás y no pelees. Porque, por ejemplo, va a estar el enemigo aquí. Obviamente acechando. Porque, pues, sabe que está adelantado a sus minions. Y los tuyos están muy atrás. Entonces tú no te vas a poner aquí a pelearte con él. Porque ya te dije que, pues, obviamente te va a pegar... Él y los minions. Así que no conviene en lo absoluto. Ya como aquí. Aquí rapidito. Pues si me pongo aquí en medio. Y cuando ya los minions vienen para acá. Obviamente, pues, voy a hacer su primer target de ellos. Así que hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, yo voy con la habilidad. Ha sido un poco complicado, la verdad. Porque no dejan de salir los minions. Pero bueno, el caso de que tenemos al enemigo aquí. Y la R hace esto. Atrae al enemigo en medio. Donde está, pues, el mundillo ese. Y, pues, se les hace bastante daño. Es algo como muy para Teamfight. O sea, cuando vienen tus compañeros. O sea, no sé. Un ejemplo. Va a mitad de partida. O sea, están todos aquí reunidos, ¿no? Y acá, pues, están los enemigos. O dos, en todo caso. O vienes aquí rapidito. Y, pues, usas la ulti. Y, pues, ya los enemigos van a estar centrados en ti. Que posiblemente mueras. Sí, es posible. Si tus compañeros no se apuran a matar a los enemigos. Pues, obviamente, te van a matar, ¿no? Que van a estar concentrados en ti. Pero, bueno. Vamos a darle a esto. A ver, ¿dónde está? Bueno, ya nos regresamos aquí a la base. Listo. Vamos a seguir un poquito más de nivel. Y, bueno. Con el click, de hecho, obviamente son los básicos. El 4 ya se la saben. Plim. Lo que les mencioné anteriormente. Y el combo con este bicho que yo veo. Es que, lastimosamente, el minion este, pues, no se mueve, ¿no? Pero, pues, otro dato que les doy de que no se pongan al lado del minion. Porque, si dado caso que, un ejemplo, les toca del otro lado, otro mago como el que llevan a ustedes. Y se ponen aquí ustedes. Pues, obviamente, va a hacer eso el enemigo. Le da los minions. Y te da a ti. Y, pues, ya ahí tiene ventaja. Que, pues, ya te bajó algo de vida. Y, pues, no. Así no es el asunto. Pero, si el modo de empezar el combate contra el enemigo, pues, sería esto. Y esto. Pero, acuérdate de primero, pues, la puntería, ¿no? Y, pues, estarle dando básicos y así. Y así sientes que ya se te juega un cuartito de vida. Pues, ya saben el bling. Pero, solamente ofensivo de ese modo. O sea, no... No lo vayan a tirarlo hasta acá dentro del núcleo. O, más bien de la torre. Porque, pues, se van a morir. Siempre desde aquí. No más adentro. O sea. Y cuando hay minions, para atrás. Aunque también les pueden ir dando, obviamente, mientras manden lléndose para atrás. Pero, pues... Para más rápido. Porque no siempre todo el tiempo vas a tener cancha libre. Para que... Para atacarlos como si nada los minions. Porque, pues, luego va a estar el enemigo ahí. También pegando y así. Pero, creo que eso sería lo más básico. Y, bueno. Al lado derecho tenemos, pues, los ítems que tenemos. Y el 3. Que vendría siendo una sentinela. Que, por ejemplo, no sé. Sientes que alguien te va a venir por acá, ¿no? Pues, pones la sentinela ahí. Y ya te va a indicar, pues... Si viene un enemigo. Si te manda a emboscar. Si anda por ahí alguien cerca. Obviamente, en el área. Como tal que... Que indica la cosa esta, ¿no? La sentinela. O sea, no indica tan lejos. Pero, pues, te va a apoyar... Obviamente no la vas a poner aquí. La vas a poner un poquito donde tú creas que pueden subirse. Yo digo que como, por ejemplo, aquí. Más o menos aquí. Sí, porque si la pones aquí es muy pronto. O sea, ya la vas a tener casi en la cara. Así que no. Pero sí, ese sería el 3. El sentinela. Que te va, pues, a ayudar bastante a darte más visión. Y el 2 vendría siendo la poción. Que, pues, obviamente te va a recuperar vida, ¿no? Este bicho no sé qué es. Ah, daño de habilidad adicional. Ventaja rosa. Ok, ok. Y bueno, en el mapa ven todos los bufos que hay. Obviamente este es un mapa de entrenamiento. No es el verdadero como tal. Y creo que sería todo. O sea, simplemente entras... Ya sea con el bling. Pero es que, como digo, el bling no lo usen. Porque sí se van a quedar vendidísimos. O sea, tienen 21 segundos. Los de 21 segundos no la hacen realmente. Que sería esto. Esto. Y se van alejando. Obviamente el enemigo va a ir hacia adelante. Y pues les conviene siempre ir para atrás. Nunca hacia adelante. Al menos que veas que si le bajaste considerablemente la vida. No sé, la mitad de vida. Y si ya los correteas. Pero la verdad que este personaje es muy fácil. De aprender sus combos, sus habilidades y todo. O sea, no hay tanta complicación. Al menos para mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, ya creo que ya dejo hasta aquí el video de hoy. Espero les haya servido. Esto vendría siendo pues lo básico. Ah, y cierto. Para regresar a la base solamente le dan a la B. Y pues así, ¿no? Pero deben tener también cuidado donde vaquean. O sea, donde usan esto. Porque pues si les interrumpen. Y no sé, se van a ver a otro lado a chismear. Pues le van a interrumpir el TP. Y ya no van a venirse para acá. Hay otra cosa que no está aquí. Pero normalmente te ponen aquí un tipo pues alto o algo así. Ya obviamente siempre lo vas a usar para que te lleve un poquito más adelante. Ya no tengas que caminar eso. Ya es como una pequeña ventaja, ¿no? Y este vendría siendo nuestro núcleo. Al que hay que cuidar con la vida. Y este vendría siendo pues el inhibidor. Que vendría siendo como un tipo fénix. Como en Smy más o menos. Que una vez que lo derrotas del enemigo. Pues los minions se potencian. O sea, tus minions. Así que eso deben de tenerlo también en cuenta. Y bueno, lo de la jungla y todo eso. Ya tendrían que ustedes verlo. Porque si no, sería muy extenso el video. Y pues yo creo que esto es lo más básico que deben de aprender. Las habilidades de su personaje. Como subir las habilidades. Siempre pues obviamente tienen que priorizar el push. Que vendría siendo en este caso con este bicho la Q. Porque la E obviamente no van a tepearse para hacerle daño al enemigo. O bueno, en su caso a los minions. Y pues el... El click derecho. Pero bueno, hasta aquí. Ahora sí. Que ya me sobreextendí bastante. Espero les haya gustado. Y sí, nos vemos hasta otro video o directo. Chao, chao. Ah, me fui. Ha, ha.